Continuamos con País al Día. Así que si usted conoce al Dr. Diógenes Rodríguez, dígale que en País al Día le estamos dando las gracias por habernos dado el respaldo original para comenzar el programa, que eso fue lo más importante para que hoy continuemos pues dándoles a ustedes las orientaciones que les damos en el mundo de los bienes raíces. Una pregunta que ustedes me hacen con mucha frecuencia es que si tal o cual propiedad tiene financiamiento, que si usted puede tomar un préstamo para pagarla. Mi gente, todas las propiedades, todas, absolutamente todas las propiedades que tengan un título de propiedad tienen la posibilidad de conseguir un préstamo, un financiamiento con cualquier banco. Y usted va a pagar una parte de dinero de su bolsillo y la otra la va a pagar con el préstamo que le va a prestar el banco, el dinero que le va a prestar el banco. En más de una ocasión yo les he aclarado a ustedes eso, porque hay algunos que piensan que se van a mudar en una propiedad que están comprando solamente con el dinero del inicial y que lo van a seguir pagando poco a poco. No mi gente, ningún constructor le va a permitir que usted le vaya pagando poco a poco. El constructor lo que hace es que recibe el dinero del inicial que usted paga, el 20%, el 10, el 15, el 30, el monto que sea el inicial y entonces le va a dar a usted la opción de que busque un préstamo con un banco, con una institución financiera. Ese banco le va a prestar el dinero a usted. Usted se lo va a pagar al banco en los siete años que decía Braulio, en 10, en 15, en 20, en la cantidad de años que sea. Pero el banco le paga de inmediato al constructor. Se da cuenta. Entonces, aunque usted pague durante 20 años o 10 años, usted se muda al otro día de que el banco le pague el dinero al constructor. No es que usted va a pagarle al constructor el dinero del préstamo. ¿Entendieron eso? Y sí, repito la interrogante que ustedes me hacen. ¿Tienen financiamiento las propiedades? Claro que sí, pero para que un banco, para que una institución financiera le preste el dinero, esa propiedad tiene que tener un título, un certificado de título de propiedad, porque es en ese certificado de título de propiedad donde se registran las hipotecas con las cuales el banco tiene como garantía la propiedad propiamente dicho y le permite que usted se mude en ella aunque usted le pague al banco durante 10, 15 o 20 años. Vamos a hacer una breve pausa y venimos con el final de País al Día.